¿Y qué hace la Secretaría de Educación de Guanajuato? Trata de minimizar, trata de ocultar este tipo de situaciones que se dan en los planteles educativos, como el caso de la agresión de la niña a la maestra con arma blanca en San Miguel de Allende, y dice que no pasa nada, que no hubo una situación de gravedad en contra de la maestra.